En estas fiestas patrias no se pudo celebrar el gran desfile militar debido a la pandemia y a la crisis sanitaria que viene atravesando el país. Pese a ello, las unidades emblemáticas de la Policía Nacional del Perú participaron de una feria temática para celebrar el aniversario patrio. La actividad se llevó a cabo en el distrito del Rima, donde se apreció los diversos actos de la policía montada, canina y otros 20 conjuntos. Viene el día de hoy celebrando nuestras fiestas patrias de manera típica, porque es la primera vez que no se celebra con el tradicional desfile militar, policial, cívico que se hace en la avenida Brasil por la pandemia que ya todos conocemos, pero con el mismo fervor, con el mismo patriotismo, con la misma moral en alto. Las acrobacias realizadas por la Brigada Canina de la PNP fue el mayor atractivo de estas presentaciones. Aquí tenemos la escuadra de exhibición, medio de nueve canes que se encargan de hacer las piruetas, las estresas caninas. Y acá tenemos un can de raza arugano, él se llama Saru, y está aprendiendo a realizar saltos que es por encima de la pierna. Algunos de los miembros de la institución bailaron una marinera norteña y bailes modernos, mientras que otros mostraron desde sus stands las herramientas que a diario les permiten combatir la delincuencia.